¿Necesitas respuestas efectivas para comercializar tus productos o servicios? En Ciudad Elite TV, traducimos tus ideas, colores, palabras, sonidos, imágenes, productos y servicios en frescas herramientas de lo que tú quieres promocionar, dar a conocer o sencillamente vender. Desarrollamos estrategias para tus ventas. Diseñamos y producimos para las corporaciones todo tipo de material publicitario. Recuerda, las redes sociales son un medio de comunicación, de alcances inimaginables y una excelente publicidad puesta en ellas, será el medio ideal para alcanzar tu éxito corporativo. ¿Y tú, ya tienes la tuya? Si piensas en publicidad, piensa en Ciudad Elite TV.